Ayer mismo llega el presidente de Ucrania y de Estados Unidos, me dice constantemente que tenemos que tener una relación con un pie de igualdad, y pone en su Twitter, le dice al presidente de Ucrania, bienvenido a América. ¿Qué pasó, presidente Biden, con todo respeto? América somos todos y suele pasar que en Europa y en otras partes, cuando se habla de América, pues es Estados Unidos, pero América es el Perú, es Guatemala y es Belice y es México. Y yo no digo que se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el modito, como bienvenido a América, vamos a empezar ya por cambiar eso. Es bienvenido a Estados Unidos, bienvenido a México, bienvenido a Perú. Necesitamos seguir avanzando, porque esa política, dice la canción que es más fuerte la costumbre que el amor, esa política lleva dos siglos, la política o la doctrina Monroe de América para los americanos. Ya.